Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. En esta ocasión os traigo una partida de ajedrez jugada en la Copa del Mundo, pero primero quería hacer un inciso por la polémica que hubo ayer en el vídeo que subí, sobre todo por el título que puse. He rectificado el título a petición de muchos, me decíais que no era el más adecuado, y he rectificado porque yo no tengo ningún problema en rectificar un título que quizás no era el más adecuado. En mis palabras del vídeo, sobre todo en los primeros minutos, queda reflejado lo que yo pensaba acerca del jugador, que era el jugador de lo más bajo. Igual en el título, al poner el peor jugador, se entendió de otra manera, pero en mis palabras creo que realmente lo que quería decir quedaba claro. Dicho esto, yo en ningún momento tengo intención de reírme de ningún jugador de ajedrez, faltaría más, es lo último que pensaría yo en la vida. Aclarado todo esto, toda esta polémica que se ha armado y tal, que bueno, que pienso que ha sido sacada de contexto, vamos a empezar con la partida que os traigo. Es una partida jugada por el chino Liu Wanchu contra el acervallano Mameyaró. Hay una diferencia notable de Elo, en la cual ha ganado el acervallano, y la partida ha sido una apertura española, la cual ha comenzado con e4, e5, caballo f3, caballo c6, y aquí está muy de moda jugar la italiana últimamente, pero el jugador chino ha jugado la española atacando al caballo este, que es el defensor del peón. Os digo esto porque realmente ha sido la variante del cambio, y ese peón queda atacado. Mameyaró ha jugado a6 atacando a este alfil, y aquí el chino ha cambiado el alfil, alfil por c6, y vemos cómo quita la defensa a este peón. Dxc6 ha jugado aquí Mameyaró, y vemos que este peón ha atacado, pero no se puede capturar aquí el jugador chino, o sea, Wanchu ha jugado en roque corto, porque realmente caballo por e5 es un error, porque viene dama d4 y está atacando al caballo y al peón, y a la que se retire caballo f3, dama por e4, jaque, y las negras están un poquito mejor. Por lo tanto, en esta posición no se comen el peón, y lo que hace el jugador chino, Wanchu, es hacer en roque corto. Ha continuado la partida con alfil d6, d4, e por d4, y dama por d4, atacando al peón que está en g7, que está sin defender. Aquí lo ha defendido Mameyaró, con f6, con buen criterio, porque si realmente hace caballo f6, sería un error, porque ya vemos cómo este peón atacaría con e5 a estas dos piezas, alfil y caballo, y después de alfil e7, dama por d8, alfil por d8 y e por f6, ganarían una pieza. Por lo tanto, lo que hacen aquí es defender con f6, esa amenaza, y después de caballo c3, caballo e7, caballo e3, caballo g6, caballo d2, maniobrando, alfil e6, f4, vemos que aquí ahora hay otra amenaza de tridente hacia este alfil y el caballo, por lo tanto, Mameyaró lo lleva alfil f7, torre a d1, están mirando las piezas blancas a esa dama, aquí el jugador acervallano juega en roque corto, y caballo b3, dama e7, apartando la dama de la mirada de la torre, dama d2, y alfil b4, clavando a este caballo. Aquí han hecho las piezas blancas e5, quizá hubiera sido mejor dama d7, intentando cambiar dama y a dama por d7, torre por d7, con una buena posición blanca, pero, como os digo, ha hecho e5, a lo que Mameyaró, que es un jugador muy fuerte, ha contestado con torre a d8, atacando a esta dama, e por f6 ha hecho aquí el jugador chino, también está atacando a la dama, dama por f6, y caballo d5, interponiéndose a la acción de la torre sobre la dama, a la misma vez atacando a la dama negra, también amenazando con capturar a la dama, y dar un jaque al rey, y a la misma vez las blancas están amenazando al alfil, alfil por d5, ha hecho aquí Mameyaró, realmente si captura con el peón cc por d5, sería peor jugada, porque vendría dama por d4, estarían atacando a ese peón de b7, y con la jugada de alfil por d5, las negras tienen mucha iniciativa, mucho ataque, porque ahora amenazan ya muchos temas sobre el peón de g2, como vamos a ver, dama por b4 ha hecho el jugador chino, pero caballo h4 viene, amenazando a este peón, y ahora torre d2 para defenderlo, pero Mameyaró, que es un grandísimo jugador, ha jugado dama g6, atacando otra vez a ese peón, f5, atacan a la dama, tienen que entregar un peón aquí en esta posición, caballo por f5, alfil, c5, y vemos que por rayo x, esta torre está siendo muy amenazada por tres piezas, por la torre df, por rayo x la amenaza, además alfil y dama en batería, y aquí caballo d6, ha hecho Mameyaró, defendiéndose de esa amenaza del alfil sobre la torre, torre por f8, ha jugado el jugador chino, a lo que torre por f8, alfil por d6, c por d6, y aquí el jugador chino, aquí ya evidentemente estaba peor, pero es que ha cometido el error más grande, vemos como este peón no está defendido, y lo ha capturado, ha hecho dama por b7, a lo que Mameyaró ha contestado dama e4, y vemos como ahora tienen amenazas de mate en la casilla e1, y también conservan su ataque sobre g2, por lo tanto, h3 ha hecho el jugador chino para darle una escapatoria al rey, también h6 ha hecho Mameyaró, y después de dama b6, vemos como las negras ganan, contundentemente con dama e1, jaque, y aquí el jugador chino se ha rendido, puesto que no tiene nada que hacer, si rey h2, vendría torre f1, y ya estarían amenazando mate en la casilla h1, puesto que la casilla de salida del rey, está controlada por la dama, la única jugada que tendrían prácticamente es, dama d8 hacke, rey h7, y el mate a la siguiente, no se puede evitar de ninguna manera en h1, por lo tanto, por esta razón, el jugador chino se ha rendido, bueno amigos, espero que os haya gustado este vídeo, si ha sido así, pues apoyarlo, darle me gusta, dejar un comentario también si queréis, y nos vemos en el siguiente vídeo, un gran saludo para todos amigos. Gracias.